En el marco de su vigésimo aniversario celebrado el pasado 17 de julio, la Policía Nacional Civil recibió de la Secretaría de la Paz de la Presidencia el más alto honor, el cambio de la Rosa de la Paz. De acuerdo con la Urdes y Tumult, Secretaría de la Paz, el reconocimiento se otorga en honra a los compromisos adquiridos en la firma de los acuerdos de paz, en los que se demandó la instalación de un cuerpo de seguridad pública, que entre otras cosas defiende y respete los derechos humanos. Así, la PNC nació en el seno de los referidos acuerdos. Este es un día importante para la Policía Nacional Civil, toda vez que el impulso que hace nuestra Secretaria para la Paz, de reconocer en el marco de nuestro vigésimo aniversario como Policía Nacional Civil. Por aparte, el Director General Adjunto de la Policía, Erwin Mayen, agradeció el reconocimiento y recordó que los pactos de paz configuran una hoja de ruta que marca el camino del país. El funcionario mencionó asimismo que las pequeñas acciones obligan a la institución a trabajar a favor de la consolidación de la democracia y paz que tanto anhela Guatemala. Gracias. Gracias.